Vamos a seguir incrementando los auspicios para el Club de Spore Melec. Melec es una marca muy reconocida, respetada, querida, como bien dice Ramón. Vendrá en las próximas horas o días quizás la noticia del main sponsor. Pero por ahora concentrémonos en lo que es Almacenes España. La bienvenida nuevamente a Ramón y a todo el equipo Christopher como director de marketing. Así que efectivamente en los próximos días conocerán ustedes los nuevos auspiciantes del Club de Spore Melec. Vendrán sorpresas también. Marcas que nunca han estado, así como Almacenes España, que nunca han estado en un equipo de fútbol. También vendrán a Melec. Están demostrando la confianza que tienen en la institución, la confianza que tienen en esta administración. Así que en los próximos días los invitaremos también para que vengan a conocer las nuevas marcas.